... Corre a cargo de Juan Manuel López, es el responsable técnico de la empresa Provelte y nos va a hablar sobre la rentabilidad en la incorporación de biofertilizantes microbianos. Gracias, muchas gracias Interempresas y gracias a la invitación que nos han hecho a este foro, a este congreso, y donde yo creo que se está hablando de una forma ya muy normal de microorganismos, de mejora del suelo, de la calidad del suelo, del manejo de, digamos, el laboreo, o sea, es algo que ya es normal, porque, bueno, por la edad que tengo y por las empresas que he pasado, esto ha ido cambiando muy rápido. Yo me acuerdo hace ya muchos años en Fertiberia, ¿verdad? Pues teníamos aquello de la nutrición, el balance y tal, ¿no? Luego, la parte química, aquello que era bueno y tal, bueno, pues ahora ha ido cambiando esto y efectivamente estamos en el proceso de cambio y de adaptación. Bien, bueno, en Provelte, ya creo que nos conocéis, llevamos 50 años en el mercado y hace 20 y tantos años, pues alguien tuvo una idea, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no empezamos a desarrollar tecnología microbiana? Es decir, ¿por qué entramos ahí en esa línea y 20 y tantos años ya que, bueno, pues se ha trabajado y se sigue trabajando de una forma muy intensa en la microbiología y sobre todo en bacterias, ¿vale? En el campo de las bacterias. Entonces, bueno, eso nos lleva simplemente a decir que hay un conocimiento, que hay una expertise, fabricamos, reproducimos y comercializamos desde ahí, desde Murcia, y todo está dentro de la empresa, ¿de acuerdo? O sea, no trabajamos con externos, sino se genera dentro de la empresa y se consigue desde el punto uno, desde aislar una bacteria, hasta el punto final, ¿de acuerdo? Y ahí hay, pues, cerca de 90 activos en cuanto a cepas. Bien. Bueno, lo que podemos aportar a este congreso es esta tecnología. Llamamos tecnología porque es un concepto que nació hace 21 años y son dos cepas, las dos pirinum brasilenses y la pantuera dispersa. Y siguen siendo dos cepas. Y van a seguir siendo solo dos cepas. ¿Me explico? Esta tecnología está implementada hace veintitantos años donde hay fincas que llevan 17 años en la que seguimos esas fincas. O sea, ¿qué ha pasado en ese suelo? En 17 años seguidos. ¿Qué ha pasado con el fósforo? ¿Qué ha pasado con el nitrógeno? Y la experiencia nos sigue diciendo, en Europa, en África, en otros países donde está esta tecnología, que sigue haciendo lo mismo. Es decir, el diseño de esta tecnología nos da el resultado que estaba esperado. No la cambiamos. ¿De acuerdo? Y seguimos con esas dos cepas haciendo el mismo trabajo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues pasar del primer concepto que era sólido, granulado, para secano, efectivamente para cultivos de secano, o sea, olivar o cereales, etcétera, para facilitar la aplicación, porque hace veintitantos años pues era más complejo la efectificación. Luego se pasó a una formulación líquida, ¿de acuerdo? Son bacterias vivas, o sea, están en estado vivo, y entonces, bueno, pues pasamos de impregnar en una ceolita a pasarlo a líquido. Ok, ahora en la free lanzaremos un poco la siguiente formulación, que es SP. Pero va a seguir siendo lo mismo, o sea, Pantoea y Azospirilum, porque está diseñado para ese objetivo, y ese es el objetivo que tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ¿cuál es el secreto, la base de todo esto? ¿Qué es lo que, no sé quién decía, algún ponente, algún compañero anterior? El sector se tiene que convencer, los agricultores tienen que creer. Igual no estamos sabiendo muy bien transmitir, ¿no? Entonces tenemos que decir, bueno, ¿esto qué significa en todo el proceso, en el cambio? En ese cambio que estamos pidiendo. Entonces, uno de los pilares fundamentales es la confianza en la pureza de lo que tú haces. ¿Eso es puro? Sí, siempre es igual de puro, siempre es igual de concentrado. ¿Hay un proceso de calidad potente? ¿No hay contaminaciones? Bueno, pues todo eso aporta mucha confianza al sector, sobre todo a los técnicos, a los ingenieros, que nos toca tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y en este caso, el gran secreto es que son dos cepas que son sinérgicas y colaboran entre ellas, ¿no? Y que hemos visto durante todo el tiempo que está esta tecnología en el campo. Estamos viendo que son colaborativas con el resto del suelo. Que concretamente, bueno, con Biomakers, que está por aquí, también nos ha ayudado a confirmar eso en los propios laboratorios, ¿no? Bueno, sin más, es decir, sabes con qué trabajas y sabes lo que hace. ¿Este concepto cuál es? Pues fijar nitrógeno y solubilizar fósforo. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Ya está. Por el camino, la Pantoea también ayuda a solubilizar calcios, potasios, etc. Y la Sospirilum lo que va a trabajar es en la fijación de nitrógeno. Estas cepas, ¿de acuerdo? Esencialmente ese es su trabajo, no es otro trabajo. ¿Y qué tiene que hacer en el suelo? Pues ser colaborativo con el resto del microbioma del suelo. ¿Y eso cómo se sabe? Pues midiéndolo. Hoy se puede medir y se mide muy bien y se sabe y se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, es así de simple, es muy complejo esto, pero es así de simple. Y esto funciona en qué suelos, con qué condiciones. Aquí entraba un poco lo que hablábamos de la necesidad de conocer tu suelo. Claro que sí. O sea, no es lo mismo uno de Murcia que el de Marruecos o el de México o el de, yo qué sé, el de aquí arriba de Salamanca o el de Extremadura. Es que no tiene nada que ver ese suelo. Conócelo bien y luego ya a partir de ahí maneja el producto. ¿Vale? Bueno, esta es la factoría de biológicos de Provelte, que está en Murcia. Bueno, estos son unos fermentadores enormes porque tenemos que dar cobertura a todo el mercado global. Entonces, bueno, pues son dimensiones enormes, ¿no? Pero cada parte del proceso tiene que estar garantizada, ¿de acuerdo? Y tiene que estar asegurada en ese camino. Bueno, sin más esto. Vale, entonces, rentabilidad. Cuando hablaba con Mónica, con la organización, decía, bueno, ¿pero qué vas a hablar, Juan? Pues vamos a hablar de rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? Dice, bueno, pues depende, ¿no? La económica, ¿qué más? ¿Y el suelo? ¿Qué hacemos con el suelo? ¿Cómo medimos la rentabilidad del suelo? Estamos hablando de conservar, estamos hablando de cuidar, y eso, ¿qué me da a corto, medio, largo plazo? Bueno, pues quería compartir con vosotros el concepto de rentabilidad de suelos y de cultivos, ¿vale? O sea, una y la otra. Entonces, vamos a ver si con cuatro capturas podemos ir ahí, ¿no? Bueno, tenemos que tener muy claro el objetivo, o sea, ¿qué queremos conseguir en ese cambio? ¿Cuál es el equilibrio nutricional? ¿Cuál es la situación de la vulnerabilidad? Que han hablado del tema de nitrógeno. El potencial agronómico que puede haber, los recursos que tenemos, ¿no? O sea, todo esto es un conjunto. Esto no es simplemente yo pongo un producto y ya está, ¿no? Y los criterios de evaluación que vamos a terminar al final. Si hablamos de suelo, pues interesante que yo tenga un incremento de la actividad microbiana, o sea, de la actividad y de la diversidad, evidentemente. Y eso es bueno, es malo. O sea, que sea más diversidad y que sea activo, ¿no? Bueno, eso me interesa, eso puede ser rentable. Y luego el tema de estructura de suelo. Bueno, va asociado. Hemos hablado esta mañana, los colegas, ¿no? Decir, bueno, esto es importante porque el suelo tiene vida. Y eso nos va a ayudar a economizar recursos. Bueno, esto es un par de capturas. Esto es un caso de cítricos en la Comunidad Valenciana. Y aquí hay dos escenarios, ¿no? Entonces, medimos cómo está el suelo aquí. Y decimos, bueno, pues mira, esto es gracias a la colaboración de Biomakers. Que en este caso colaboramos con ellos directamente para que nos ayudaran a hacer esto. Bueno, en marzo cogemos esto. Oye, hay 552 tipologías diferentes de microorganismos. Solo 552. No está mal. De todo tipo. Bien. Y llegamos a agosto. En agosto en Valencia hace calor. Sí. Bueno. Cuando vamos con la tecnología Bunnova, dices, mira, tenemos 755 tipologías distintas. De marzo a agosto. Sí. Vale. ¿Y qué pasa con el testigo o en la zona donde se ha hecho una nutrición estándar? Una fertilización química estándar. La de toda la vida. Pues que nos quedamos casi igual. ¿Vale? ¿Os acordáis que solamente en la tecnología Bunnova hay dos cepas? Y aquí aparecen cerca de 200 y pico nuevas. No son nuevas. Estaban ahí. Y se han manifestado. Interesante, ¿no? Dice, oye, es que estaban ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, estamos aplicando cantidad de sales, estamos aplicando una serie de productos, hay un manejo concreto. Pues realmente estaban, no se manifestaron. Bueno, pues se han manifestado. ¿Sí? A partir de aquí hay, bueno, bacterias o levaduras, lo que sea, ¿no? O sea, es un conjunto. Pero podemos llegar a ver un poquito más allá. ¿Y eso qué? ¿Eso qué se ha incrementado? ¿Qué ha aparecido ahí? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Me beneficia o no? ¿Me hace más rentable mi suelo o no? Ya voy ganando un poquito más. En cuanto a la tipología. Bueno, pues hemos hecho comparativas con esa presencia o ese desarrollo de microorganismos en el suelo. Esa mejora. ¿Cómo se manifiesta, no? Por ejemplo, en la vía de fitohormonas. O sea, ¿cómo en junio o en agosto hay un comportamiento distinto de ese microbioma? ¿Cómo está expresando ese potencial? Adaptación al estrés. Más tolerancia a la salinidad. Sideróforos. Físico, perdón. Todo eso se puede medir. Entonces, tu suelo está siendo rentable para tu cultivo. Te está aportando unos beneficios en ese cambio. Estamos hablando de un cambio a corto plazo. Estamos hablando de un año. ¿De acuerdo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo el suelo está vivo? Y el suelo se puede ver que está vivo. Y está haciendo cosas ahí. Resistencia a metales pesados. Exopolisacabidos. Que luego nos van a dar la diferenciación de la producción al año siguiente. Y si lo hago en junio, hay una expresión. Y si lo hago en agosto, hay otra expresión. O sea, el suelo está vivo y se manifiesta y está cambiando. Bien, a nivel nutricional pasa lo mismo. Son fotos. Donde podemos ver la diversidad, digamos, de nutrientes. A nivel de riesgo de enfermedades. De riesgo de enfermedades. Es decir, alguien hablaba de patógenos beneficiosos, patógenos que no lo son. Bueno, pues esa dinámica y ese equilibrio que hay microbiológico en el suelo te va a ayudar a que el cultivo conviva mejor con el resto de enfermedades. Bueno, ¿y qué hay de la parte económica? Yo creo que es interesante también. Bueno, aquí hemos traído pocos casos. Tengo un minuto, me han dicho. Vamos a ir muy rápido. Esto es itacil. Esto es aquí. Es aquí. O sea, esto lo hemos hecho aquí. Y hemos ido con unas condiciones de secano restrictivas. O sea, vamos a ir a reducir todo el fondo, todo el abonado típico de fondo, NPK, y luego el nitrógeno lo mantenemos. ¿De acuerdo? Con un manejo nitrogenado que marca itacil como una cobertera habitual de la zona. Bueno, pues resulta que aquí hay un incremento de la producción. Hay un ahorro de costes en el manejo de cómo se aplican los productos porque se hace una sola vez. Y luego tenemos una rentabilidad económica de dinero por hectárea. De dinero por hectárea. Y aquí no estamos contando otros costes que existen alrededor. Estamos hablando del coste nutricional y del uso del coste nutricional. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de un incremento de la producción, pero también tenemos la rentabilidad del suelo, la que hemos visto antes. Así que tu suelo sigue mejorando. En patata, aquí, en itacil también. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasa lo mismo. Aquí hemos hecho las dos tecnologías. O sea, perdón, dos dosis de Biopron. Y hacemos lo mismo. O sea, aquí hacemos a máximo, quitamos todo el fondo, que en este caso eran 650 kilos de 8-15-15, y mantenemos el abonado nitrogenado de cobertera. En fresa, bueno, pues es otro cultivo complejo, suelos arenosos, suelos con dificultades, ¿verdad? Y en el primer año baja la rentabilidad económica. En el segundo empieza a subir, en el tercero se recupera de una forma espectacular. Son plantas que están en los mismos invernaderos durante tres años seguidos, ¿vale? El mismo invernadero, tres años seguidos de cultivo. Es decir, no tocamos las condiciones de producción. Y lo habitual que pasa es que con una fertilización tradicional tu producción va bajando. Agotas el suelo, agotas las condiciones de producción. Ya es buena, ¿eh? Es una buena producción. Pero con esto tú mantienes una estabilidad y vas creciendo. Y por último... Tenemos que ir acabando, Juan Manuel, lo siento. Sí, y esta es la manzana, ya con esto termino. A ver, que da igual el tipo de cultivo, olivar o maíz o manzana o lo que sea, que al final la rentabilidad del uso de estas herramientas en el suelo te va a permitir generar una economía, pero sobre todo una mejora del suelo. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias. Gracias. La biodiversidad, los patógenos, la nutrición y la adaptación al estrés definen la salud del suelo, un ente vivo que responde ante agentes externos como el cambio climático, las plagas y sistemas de producción cada vez más exigentes. En Biomemakers, líderes de la industria Arctec, desciframos el microbioma del suelo analizando la información biológica de cada cadena de ADN para descubrir qué microbios lo componen, sus funciones y cómo se comportan entre ellos, proporcionando datos clave para una mejor toma de decisiones agrícolas. Nuestra tecnología BicCrop es el estándar para la salud del suelo, una poderosa herramienta con inteligencia artificial, la mayor base de datos de microorganismos mundial y computación inteligente. Restaura la salud del suelo, consigue cultivos más rentables, desarrolla y diferencia insumos agrícolas de forma más eficiente y recomienda los productos más adecuados. BicCrop, el estándar mundial para la salud del suelo. Econatura es una empresa de biotecnología que lleva 25 años desarrollando, fabricando y comercializando insumos para agricultura, todo a partir de extractos naturales en sustitución de los químicos de síntesis. La empresa se fundó en 1999, la fundó Juan Nieto de Río y tuvo una visión a partir de experiencias personales, sobre todo porque vio que se estaban echando muchos contaminantes de la agricultura y fundó Econatur. Nuestros clientes son empresas distribuidoras de insumos agrícolas, se encuentran en distintos países y son empresas claves para la agricultura de cada uno de los países donde queremos abordar nuestra internacionalización. Vendemos en países como México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Italia, Portugal, Grecia, Egipto, Turquía, Arruecos, Argelia y Túnez. Iniciamos nuestra actividad exportadora en el año 2005. Actualmente la facturación en el departamento de exportación representa el 50% de la facturación anual de la empresa. En día esta es la frontera del conocimiento y apostar por la innovación es necesario para sobrevivir. Es lo que nos permite competir a nivel internacional con empresas que son mucho más grandes. De esta apuesta han salido 10 patentes y somos verdaderos especialistas en procesos de extracción de principios activos naturales. Nuestro plan de futuro es liderar la agricultura molecular. Necesitamos que sean rentables para el agricultor y asequibles para el consumidor. Necesitamos que sean rentables para el agricultor y asequibles para el agricultor y asequibles para el agricultor y asequibles para el agricultor. Necesitamos que sean rentables para el agricultor y asequibles para el agricultor y asequibles para el agricultor. Necesitamos que sean rentables para el agricultor y asequibles para el agricultor y asequibles para el agricultor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos sostiene, nos alimenta, nos cuida. El suelo es nuestra fuente de vida. Es donde empieza todo. Por eso, cuidarlo es nuestro principal desafío. Porque una producción de calidad y en cantidad comienza por cómo se encuentra el suelo. Por eso, en Provelte nos renovamos para reforzar nuestro compromiso. Para hacerte una promesa. Somos responsables de la salud humana desde el origen, desde la Tierra y desde nosotros mismos. Trabajamos día a día en búsqueda de soluciones que cuiden del suelo e impulsen su potencial para hacer frente a los retos del mañana. Miramos al futuro y apostamos por la innovación en agrobiotecnología. Creamos soluciones integrales que combinan estrategias preventivas y paliativas apoyadas en herramientas digitales que permitan gestionar la salud del campo con eficacia y sin residuos. Porque nos afecta a todos. Campo, ciudad, agricultor, consumidor, industria, sociedad. Todos somos parte de la misma cadena y nuestro impacto trasciende mucho más que el cultivo. Es ahí donde nace el bienestar. Empieza en la Tierra. Empieza con nosotros. Provelte. Nos encantan los pueblos. Si fuéramos un pueblo, seríamos el 7256. Estaríamos entre nuestros queridos vecinos de Molinos de Duero, la Altegüela y Castil Ruiz. Si fuéramos un pueblo, tendríamos un bar, eso seguro. Una tienda, una librería... Ah, y una gran oficina desde la que gestionaríamos la comunicación y el marketing B2B de todo un país. Pero nuestro pueblo no es un pueblo corriente. Hoy, entre clientes y profesionales, ya somos más de 17.000 vecinos. Y juntos, juntos podemos contar miles de historias. Total, que ya no somos tan pequeños. Podríamos ser una ciudad, pero en realidad nuestra esencia es de pueblo. Gracias por hacernos más grandes. Gracias por hacernos más grandes. Yara offers a range of solutions promoting regenerative agriculture. At Yara, we define regenerative agriculture as a systematic approach to adopt the best sustainable farming practices that positively impact nature and climate across five recurrent themes. Climate, soil health, resource use, biodiversity and prosperity. Yara offers solutions that positively impact these five themes in a measurable way. Our aim is to scale up regenerative agriculture farming practices by collaborating with all actors of the food value chain. Together, we can grow a nature-positive food future. Ése a statement of science, llama Platform Leinander is a facility itxterity, We can grow a nature-positive arithmetic, areas of the food value chain, We can grow a nature-positive haciendo так-cos的流行方. Up чего don't know your native society,